¿Qué mejor herencia te pudo haber dejado tu viejo? El color azul y rojo, la azulgrana. Si le tenés que dedicar este día a alguien especial, ¿a quién se lo querés dedicar? A mi viejo, a mi viejo que me hizo fan el ciclón. A mi viejo que no está más y me hizo hincho de San Lorenzo. Siempre le digo viejo, gracias por hacerme cuerda. ¡Gracias!